Aunque usted no me lo crea compadrito Le dije que no Aunque usted no me lo crea compadrito La dejé llorando Aunque usted no me lo crea compadrito Le dije que no Aunque usted no me lo crea compadrito La dejé llorando Todo comenzó aquel día Cuando solo me dejó Y solo quedé penando Yo sufriendo en mi agonía No llore pero sangrando Mi corazón se quedó Y ahora que quiere volver compadrito Le dije que no Y ahora que quiere volver compadrito La dejé llorando Y ahora que quiere volver compadrito Le dije que no Y ahora que quiere volver compadrito La dejé llorando Hoy tiene el alma perdida y el corazón destrozado Hoy lágrimas se volvió, hoy yo acabé con su vida No soy quien vive penando, ahí dicen que lejos lloro Y ahora que quiere volver compadrito, le dije que no Y ahora que quiere volver compadrito, la dejé llorando Y ahora que quiere volver compadrito, le dije que no Y ahora que quiere volver compadrito, la dejé llorando Si una mujer lo enamora compadre, dígale que sí Si una mujer lo enamora compadre, no haga como yo Si una mujer lo enamora compadre, dígale que sí Si una mujer lo enamora compadre, no haga como yo Claro que ella no sabía, que a mi el dolor me mató Cuando me dejó penando, y hoy quiere que el alma mía Vaya a su lado cantando, y que también vaya yo Y aunque usted no me lo crea compadrito, le dije que no Y aunque usted no me lo crea compadrito, la dejé llorando Y aunque usted no me lo crea compadrito, le dije que no Y aunque usted no me lo crea compadrito, la dejé llorando Y aunque usted no me lo crea compadrito, le dije que no Y aunque usted no me lo crea compadrito, la dejé llorando Y aunque usted no me logre, compadrito, le dije que no